hola chicos qué tal bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver el micrófono blue yeti un micrófono que es de los más vendidos por su calidad de construcción y también siendo un micrófono así que en este vídeo quiero contarte mi experiencia cómo me fue en un año con el blue yeti en la caja nos vamos a encontrar una guía rápida y además información sobre la garantía cable usb que también viene incluido y por último el micrófono a retirarlo lo que llama la atención es el peso que tiene con cuerpo de aluminio disponible en plata en esta ocasión pero también está disponible en negro en azul oscuro blanco y otro punto importante es el peso porque para transportarlo es un problema en lo personal para mí siempre lo utilizo en el imac y siempre está en un lugar fijo no lo muevo así que si lo quieres para mover de un lugar a otro si te vas de viaje por ejemplo quizás sea un problema pero lo que sí destaca su calidad premium resistente y además tenemos una base que evita que se deslice fácilmente y esté en su lugar fijo por la parte superior tenemos una malla metálica para que cuando grabes tu voz sea más limpia y equilibrado esto se puede mejorar con un filtro anti pop que lo suelo utilizar yo también ahí lo tengo muy cerca el micrófono lo estoy haciendo la prueba también para que puedan sacar sus propias conclusiones desde el inicio del vídeo este filtro además te ayuda a que no caiga polvo o si se te cae no sufra tanto la malla y se pueda hundir eso es un problema que muchas veces he visto por internet también tenemos un led en la parte delantera que si presionamos no me están escuchando ahora mismo estarán escuchando por el micrófono de la cámara y mira que el led parpadea si presionamos otra vez nuestra voz se vuelve a escuchar normal también tenemos un control de volumen esto es para monitorear constantemente lo que estamos grabando en este momento por ejemplo yo tengo conectado por este lado el puerto jack 3.5 que viene a los auriculares y puede escucharme lo que voy grabando en vivo por los auriculares y por el otro lado tenemos el puerto de carga usb que viene incluido en la caja y vamos a conectarlo en este caso ya lo tengo conectado pero que sepas que por ahí se puede conectar el micrófono al imac o al pc que tengas y este control de volumen es para ajustar la cantidad de sonido que quieres escuchar por los auriculares no sirve para ajustar el nivel de ganancia del micro y otra cosa importante es que al conectar el micrófono al equipo es plug and play es decir que no necesitas instalar ningún tipo de driver para que empiece a funcionar blue y a ti también tiene su aplicación oficial en logitex lo dejaré en enlace en la descripción de vídeo y qué podemos hacer con esto pues podemos acceder a nuestro micrófono lo va a detectar una vez que lo tengas conectado en el equipo y en la parte derecha a izquierda perdón tenemos el micrófono con efectos blue boys o efectos especiales que puedes aplicar a tu grabación si vamos a activar blue blue boys podemos ajustar un poco el micrófono a como queremos a cálido vintage a voz baja a voz baja fuerte o voz alta voz alta fuerte fm fm cálido nítido cálido radio clásica broadcaster intensificación de graves y am también podemos examinar para cargar alguno o también podemos crear alguno ajustando el ecualizador de voz que tenemos en la parte derecha y nivel general de salida ganancia de entrada o el ecualizador o limpieza de señal todo esto lo puedes hacer en este botón de crear yo lo voy a eliminar simplemente lo hice para que lo veas y también podemos aplicar efectos por ejemplo el sonido de algún alguien voz salvaje de y robot demonios sueño electro bits tienes muchos aquí también puedes crear puedes examinar algunas vamos a eliminar vamos a examinar algunos efectos que te aplica o te da la aplicación de blue yeti que no está nada mal y que sepas de que tienes estas opciones también tienes un muestreador por ejemplo para expresiones de españa por ejemplo hola adiós hurra que vaya son efectos puedes importar o puedes crear algunos muestradores y también en configuración de hoy a ti puedes ver que está actualizado esta versión la 00.20 también tienes un perfil donde te lleva a la página del logitex y aquí tú puedes elegir el predeterminado o algún perfil que hayas creado y si quieres y si haces un algún ajuste que no sepas puede restablecer siempre a la versión y estos son los ajustes que puedes dar al micrófono blue yeti por la parte trasera tenemos el la ganancia esto sirve para capturar más sonido ambiente o más sonidos de tu alrededor que se va a llevar por el micrófono es decir que si subimos mucho esto vamos a capturar sonido ambiente pero mucho y puede ser muy molesto es por eso que lo suelo llevar siempre hacia abajo del todo y lo suelo subir un poco pero no más para que no tenga muchas interferencias mi grabación por último tenemos el modo de grabación que tenemos cuatro opciones y podemos seleccionar el que queramos yo en este caso voy a utilizar el cardioide que es este símbolo de aquí y este es perfecto para hacer podcast o si haces mucho streaming o si eres generador de contenidos por internet por youtube o tweets por ejemplo este es perfecto y grabar lo que viene directamente de tu voz a la parte frontal del micrófono luego viene el modo estéreo el último este modo lo que hace es capturar el sonido que viene por delante y también de los laterales pero no de la parte de atrás si hacemos el sonido puede ver que los laterales son los que captan más y la parte de frente pero la parte de atrás lo evita luego tenemos el modo omnidireccional lo que hace este modo es que captura el sonido de todos los lados por si estás en una reunión y quieres capturar todo el sonido del alrededor del micrófono esto es perfecto para ese modo luego tenemos el modo bidireccional esto es perfecto si entablas una conversación con una persona y tú estás hablando de este lado y la otra persona está en el otro lado es decir para una entrevista por ejemplo viene perfecto si lo giro ahí no me va a escuchar bien siempre tiene que estar apuntando frente a mí y si lo giro ahí me van a estar escuchando también perfecto si lo pongo de este lado ahí se escucha distinto y a este otro se escucha distinto ven la diferencia ahí es donde me tienen que escuchar bien y aquí también o sea este modo es perfecto para entrevistas como lo había dicho antes bien el precio de celestar entre 139 80 euros de segunda y los enlaces lo dejaré en la descripción del vídeo en la web de amazon ya saben que si lo compran del enlace que les dejo la descripción del vídeo estarían apoyando al canal así que en mi opinión el blue jetty es excelente en calidad precios sin lugar a dudas siendo uno de los mejores micrófonos que van por puerto usb y plug and play y lo que te vas a ahorrar comprando este micrófono y no otro más caro es que puedes comprarte unas luces por ejemplo un monitor o otros accesorios importantes que necesites para tu transmisión o tu podcast claro si tienes suficientes ahorros puedes ir por el sure smb 7 por ejemplo esto es uno de los mejores opciones que puedes encontrar por internet pero también ten en cuenta que tiene que comprar el amplificador para que pueda funcionar así que tenlo en cuenta el micrófono destaca claramente para los podcast o si eres creador de contenido o incluso para estar trabajando o estudiando por ejemplo para skype es perfecto para zoom también tu voz se va a notar o se va a distinguir lo demás por buena calidad pero su punto débil quizás sea el tamaño y el peso que no es un micrófono tan liviano para transportarlo y su tamaño también es un poco grande a comparación de otros como te dije antes para sacar el máximo provecho es mejor utilizarlo frente de ti es decir que lo tengas a esta altura más o menos donde tu voz vaya directo al micrófono por la parte frontal es decir en el desfile lo utilizas de forma por ejemplo cardioide de esta forma sacarás el máximo provecho no vas a utilizarlo así por arriba porque vas a ver que se va a escuchar peor ni lo utilices por los laterales salvo que lo tengas activado al modo estéreo pero si vas a utilizarlo solo tú utiliza el cardioide y el micrófono a la altura de tu boca para que lo pueda coger mejor otro punto que también debes tener en cuenta es que puedes utilizar un brazo para poder sujetar el micrófono y no tenga que estar en la base como lo estoy utilizando y ahora mismo y esto gracias a la parte de abajo que tenemos una rosca donde podemos conectar el brazo con el micrófono estos accesorios también son un poco caros suele estar entre los 100 euros el brazo oficial de Blue Yeti pero puedes encontrar otros parecidos por 40 a 30 euros aproximadamente pero mira y busca de que sea especialmente para el micrófono Blue Yeti así que este fue el vídeo espero que te haya gustado y que te aclare un poco las dudas acerca de que si te puedes comprar este micrófono Blue Yeti ya que tiene mucho tiempo en el mercado y aún sigue siendo una de las mejores opciones para poder transmitir o hacer directos en tu día a día en trabajo o estudios así que ya sabes puedes dejar un like comentario si tienes dudas suscríbete al canal para más vídeos como este un saludo chao